Aunque tú no me creas Yo te llevo aquí dentro Cada instante me acuerdo El último momento Aunque tú no me creas Aún te sigo queriendo Porque es mío tu nombre Porque es mío tu aliento Yo no sé lo que me dio esa mujer Para dejarme de ti Yo no sé si le he llegado a querer Que hubiera sido feliz Sin querer ese cuerpo de su piel Era lo mismo en su piel Sin saber yo la besé Porque así creía estar junto a ti Aunque tú no me creas Reconstruyo en mis sueños Tu suspiro en mi alma Y el calor de tu cuerpo Aunque tú no me creas Yo te sigo queriendo Cada día que pasa Yo más te estoy sintiendo Yo no sé lo que me dio esa mujer Para dejarme de ti Yo no sé si la he llegado a querer Y hubiera sido feliz Sin querer ese perfume en su piel Era lo mismo en tu piel Sin saber yo la besé Porque así creía estar junto a ti Yo no sé lo que me dio esa mujer Para dejarme de ti Para dejarme de ti Yo no sé si la he llegado a querer Y hubiera sido feliz Sin querer ese perfume en su piel Era lo mismo en tu piel Sin saber yo la besé Porque así creía estar junto a ti Yo no sé si la he llegado a querer Para dejarme de ti ¡Gracias!